Listo, pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la resolución del ejercicio 15, la parte 1, la parte A, perdón. Y como pueden ver acá, yo estoy comenzando justamente denominando mi variable X con un range que va desde 0 hasta 101, para que agarre justamente hasta 100. Y acá yo estoy poniendo una nota. Para ploteos es recomendable utilizar nparrange y no utilizar range. Porque si ustedes utilizan range, y acá lo vamos a ver un poco, si ustedes utilizan range, simplemente no va a funcionar. Ahora, o sea, les va a dar un ploteo, pero no les va a dar nada. Nada, nada, nada de acá. Y la razón más que nada es porque este range no permite justamente desplegarse como una forma de array. Y lo que sí puede hacer es justamente la parte de arrange, que está contenido en NumPy. Acá donde les mencionaba que NumPy suele ser bien importante, no tanto por las cosas que puedes hacer en NumPy, sino porque con NumPy es como los bloques o los ladrillos para cosas más sofisticadas, como en este caso vendría a ser un ploteo. Entonces vamos a utilizar a range. Y yo estoy definiendo justamente mi variable y. Le estoy poniendo y1 y y2. Y acá estoy comenzando a utilizar justamente las expresiones que hemos visto matemáticas. ¿Listo? Y bueno, y acá vendría a ser lo que ya hemos estado viendo en el script anterior, cómo se realizaría un ploteo. Y en este caso yo estoy haciendo un ploteo con un tuple de ax1, ax2, con dos columnas, y que ambas van a compartir el mismo eje y. Ahora, en el caso del label, lo único que tenían que hacer era cortar y pegar todo esto. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y cómo yo puedo hacer estos tres chiquitos, estos dos chiquitos, o sea, los superíndices, como lo llaman? Ah, ya. Acá yo les voy a dejar justamente un hack. Le van a poner superindex generator. Van a ir a esta página principal, o superscript generator, y acá lo que tienen que hacer es simplemente tipear, por ejemplo. Quieren un 2, así al cuadrado. Lo copian, lo pegan y ya está. Así como existe el superscript, también el superindex, subindex. Cuando quieran hacer, por ejemplo, fórmulas finca, CO2, por ejemplo, ¿no? Y acá tienen subscript, ¿no? Igual, si yo pongo 3, por ejemplo, les va a generar un 3 en manera de subindex, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y ya está. Entonces, lo único que tienen que hacer es generar todo este bloque. Y ya tienen. ¿Sí? Entonces, como el label es la función que yo les he escrito, simplemente lo va a aparecer acá, ¿no? Y acá estoy poniendo la leyenda para cada tipo de access. ¿Sí? Cuando ustedes no especifican la localización, lo que va a hacer Python va a utilizar un comando que es por defecto, que se llama best, que va a poner la leyenda en el espacio que ellos crean más convenientes donde mejor se puede mostrar. En este caso, bueno, para el axe 1 lo está poniendo acá, para el axe 2 lo está poniendo acá. Y como ambos tienen el mismo eje Y, pueden ver que, bueno, hay variación, pero están dentro del mismo rango, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿qué es este 1E a la 6? Este 1E a la 6 quiere decir 10 a la 6, ¿sí? Y como acá tenemos valores muy altos, entonces no va a haber, para justamente economizar un poco bits y también para hacerlo un poco más eficiente a la vista, no vamos a poner varios ceros, ¿no? Simplemente vamos a poner 6, 5, 4 y así, y este es este 1 a la, o sea, 10 a la 6, ¿no? Ahora, la parte B, acá mencionamos que tenemos que hacer un plot parecido a, pero con un tercer axe donde ambas funciones estén expresadas, ¿no? Y acá estoy justamente utilizando la configuración que ya hemos utilizado, o sea, dos axe chiquitos, este, uno al lado del otro y un axe grande por debajo, ¿sí? Y bueno, y ejecuto esto, y acá lo tienen, ¿sí? Así es como figura, y más o menos van viendo cómo es la variación de uno con otro, ¿no? Hay una parte donde tienen valores parecidos y luego se va abriendo, ¿sí? Entonces, ah, y ojo, cuando ustedes quieran hacer zoom, por ejemplo, si ustedes hacen zoom acá, solamente van a hacer zoom a ese axe, nada más, no van a hacer zoom a todo, y los axe funcionan como unas ventanas apartes, ¿no? Cada una. Entonces pueden regresar acá. Y listo. Entonces, espero que no haya quedado dudas, ¿sí? Entonces, si no han quedado dudas, vamos a continuar, y vamos a pasar al uso de pandas junto con matplotlib, ¿no? Y acá es donde viene justamente integrando un poco los temas que hemos visto, ¿no? Y vamos a hacer uso de nuestra función descarga data, que ya la hemos visto en la clase anterior, que nos va a permitir justamente descargar información del, justamente del cenami, transformar esa data, darle el formateo necesario, y poder utilizarla, ¿no? Entonces yo voy a definir acá mi función, descargar data, como pueden ver, y creo que todavía tengo, sí, todavía lo tengo, ya. Y bueno, este descargar data, yo le estoy poniendo que consta de tres variables, que en este caso, o sea, o tres argumentos, que en este caso vendría a ser la estación, el mes y el año, en formato string, que se va a adicionar justamente esta ruta, y de ahí lo voy a leer, ¿sí? Y cuando yo lo lea, se van a dar cuenta de, de algo. Este, como yo justamente, este, esa parte de acá, no la he definido como un índice, automáticamente lo que se va a generar es una columna, ¿sí? Y esto suele pasar cuando uno, este, descarga data, la transforma, y luego la vuelve a, a leer, suele pasar que a veces, la columna, o mejor dicho, el índice, como no se especificó que era índice, ¿sí? Lo leen nuevamente como una columna, y se crea una columna cero, en este caso, como pueden ver, un, un name, igual a estos puntos, espacio cero, ¿sí? Tendría que ser una columna, no, este, sin nombre, que corresponde al índice. Entonces, yo simplemente voy a utilizar este comando, que es drop, que como ya hemos visto, drop permite quitar cosas, en este caso, yo voy a quitar la columna, con el nombre, un name, dos puntos, espacio cero, y acá en el axis, yo estoy especificando que es uno, y como ya saben, axis cero es para filas, axis uno, es para columnas. Voy a volarme toda esta columna, este, esa columna de acá, y como pueden ver, ya, ojo, que acá no está, este, no se ha eliminado del todo, ¿por qué? Porque nuevamente dijimos que el drop, funciona, cuando no se especifica, genera un output, pero, no se, la, la, la misma base de datos, no vuelve a ser reasignada. Hay dos formas, pueden utilizar una, otra variable para llamar esto, o la misma variable, o pueden utilizar in place también. In place, true, vamos a ver, listo, y ahora sí, ya se ha reasignado, sí, ya está ya, ya no está la, esta, esta columna un name cero, ya ya tenemos el mes, la hora, todo lo demás. Y está, como ya hemos podido ver, tiene 720, más uno, 720, este, observaciones, o filas, ¿no? Y acá, yo lo que voy a hacer es, este, voy a agarrar el primer día, voy a agarrar el día de la quincena, o sea, el día 15, voy a agarrar el último día, y sobre eso yo voy a hacer unos ploteos, para ver más o menos cómo funcionan, ¿no? Entonces, a este base de datos, yo voy a hacer un subseteo, y no, creo que no lo, sí lo mencioné en la clase pasada, cómo se hacían subseteos, los subseteos, para, por lo general, esa, o agarrar ciertas, este, partes de información, de esa base de datos original, consta básicamente, en hacer el llamado a la base de datos, nuevamente, abrir unos, este, unos corchetes, y la condición, que yo quiero que se subsetee, y en este caso, yo quiero que la columna, año, mes, día, que está dentro de base de datos, sea igual, a, este string, que vendría a ser, justamente, el primer día, de octubre, ¿ya? Entonces, cuando yo ejecuto esto, pueden ver que ahora, yo tengo un subseteo, o sea, tengo una base de datos, más chiquita que la original, y, este, ha funcionado, parece, a ver, dejen, dejen de ver algo, algo ha pasado por acá, mhm, ya, ah, no, ahora que lo recuerdo, este, cambié de, yo lo había cambiado primero para octubre, pero ahora, hace poco, descargué una data, y esta data es de, de septiembre, ¿sí? pero no importa, vamos a cambiarle la fecha, ¿ya? No hay problema, por eso es que no, no me ha agarrado nada, porque justamente la condición no se cumplió, ¿no? Yo había descargado antes, o sea, cuando hice este ejercicio, había descargado, eh, la base de datos de octubre del 2021, pero ahora que estuve haciendo otro ejercicio, descargué la base de datos de, de septiembre del 2020, y por eso no me funcionó, pero bueno, simplemente se cambió la fecha, ¿sí? y ahora sí me va a funcionar, igual lo vamos a poner como si fuera octubre, ¿sí? No, no, para los efectos de esta, de esta práctica, no, no, no es tan importante, con qué, cuál es el nombre, ya, no importa que esté la variable, y ahora sí, ¿sí? Y ahí está, ahí está, como pueden ver, ya se subseció solamente para el día uno, nada más, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir, esta acá yo también estoy, yo también puedo subsear, ¿sí? o puedo ver más o menos como, más que nada, subsear, porque acá lo que yo justamente quiero, si se dan cuenta, yo solamente quiero hacer la variación de la temperatura horaria, del primer día, y la quince, y la quince de último mes, ¿sí? Entonces, lo que a mí, simplemente me sirve de toda esta base de datos, es la temperatura y la hora, los demás datos no me sirven, entonces yo voy a hacer un segundo subseo, ¿no? Y en este caso, cuando yo quiero agarrar solamente columnas, como ya me has mencionado antes, este, yo simplemente utilizo el doble corchete, y en el par que está más interior, en el par interior de corchetes, yo pongo las columnas que yo quiero seleccionar, que en este caso son temperatura y hora, ¿no? Entonces, nuevamente, mi subseo va a ser con esta condición, y cuando yo accedo al primer día, tengo la información que requiero, nada más, temperatura y hora, nada más, solamente quiero eso. Y ahí, bueno, lo mismo voy a hacer para el día quince, en este caso, voy a cambiarlo, uno nueve, y acá para septiembre, listo, igual, lo mismo para el día quince, ya se generó, y lo mismo para el día, acá no hay treinta y uno, treinta, y listo, para el último día, ya está. Y ya tenemos esta información, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer, justamente, como pueden ver, este, ya tengo los subteteos, y yo puedo agarrar las columnas, y hacer las partes, de lo que vendría a ser mi variable x o y, dentro del comando plot, ¿sí? El comando plot, dentro de sus argumentos, acá como pueden ver, no necesariamente tiene que tomar, este, arrays, también puede tomar listas, ¿sí? Y en este caso, cuando yo estoy, por ejemplo, seleccionando esta parte de acá, yo estoy seleccionando lo que vendría a ser la columna hora, de esta base de datos que ya hemos definido, entonces yo voy a tener esto como una especie de, de lo que hemos visto antes, antes del Pandas DataFrames, tenemos lo que vendría a ser las series, esto es una serie, eso de acá puede ser una lista, puede ser una serie, puede ser un array, y mientras el tipo de información concuerde con el segundo argumento, no va a haber problema, el problema podría salir si es que son dos tipos de argumentos, tienes un array acá, tienes una lista, puede ser que no haya un error, pero siempre que se trabaje en el mismo tipo de argumentos, o mejor dicho, con el mismo tipo de objeto, no va a haber, no va a existir un error, en el absoluto, ¿sí? En este caso, yo estoy trabajando con una serie, que vendría a ser como que, lo anterior al Pandas DataFrame, y bueno, acá estoy seleccionando justamente para la hora, que va a ser en la posición X, o sea, va a ser mi variable independiente, y acá, la variable dependiente, en mi posición Y, tendría que ser la temperatura, y el label que le estoy poniendo, bueno, acá vamos a ser un poco más congruentes, este es del 9 del 2020, ¿sí? Y esto es del 9, del 2020, 2020, y del 9, ahí, esto es 30, ya está. Y bueno, y así, nuevamente, como mencionamos, este, cuando haces, floteo seguido, se van a superponer, y bueno, ahí estoy poniendo otras características más, ¿no? Entonces, al momento que lo ejecuto, voy a tener algo como esto, como pueden ver, y ahí tenemos justamente, cómo ha sido la abreación de temperatura, para el primer día de septiembre, para la quincena, y para la tercera, para el último día de septiembre, ¿sí? Lo cual, es algo lógico, ¿no? Mientras más nos vamos acercando justamente a los meses de, a los últimos meses del año, en el caso del hemisferio sur, la temperatura suele aumentar, sobre todo la temperatura, en las horas, donde hay más, justamente, radiación, que es, sin hacer en estos, en esta ventana, por así decirlo, ¿no? Sí, pero es interesante, ¿no? Cómo la temperatura en un momento, cambia de manera drástica, hasta cierto punto, ¿no? Aumenta, y luego, baja en caída, ¿sí? Listo. Y entonces, acá, les estoy dejando, otro ejercicio, que tendría que ser el ejercicio dieciséis, y en el ejercicio dieciséis, lo que van a hacer, es, flotear la variación diaria, de la temperatura promedio, y la velocidad del viento promedio diaria, para cada día, del mes, de su elección. ¿sí? Ahí ustedes pueden elegir la base de datos que ustedes quieran, o sea, el mes que ustedes quieran, pero lo importante, como les digo, exploteen la variación diaria, de temperatura promedio, ¿sí? Y la velocidad, o sea, estoy hablando de temperatura promedio del día, ojo, temperatura promedio del día, y la velocidad del viento promedio del día, para cada día, del mes que ustedes han elegido, ¿ya? Igual vamos a ver entre tres, entre diez a quince minutos, ¿qué les parece si lo hacemos hasta las, les voy a dejar un poco más de tiempo, vamos a hacerlo hasta las tres y cincuenta y cinco, ¿les parece? Creo que sí, ya, ¿tienen alguna duda acá, antes, de continuar? Si no tienen dudas, nada, entonces continuamos, entonces, tres y cincuenta y cinco, volvemos con la resolución del ejercicio dieciséis, ¿sí? ¡Gracias! 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 Listo muchachos, vamos a continuar. Ya. Entonces, esta es la resolución para el ejercicio dieciséis. Entonces, acá yo voy a hacer uso nuevamente de mi función descarga, pero en este caso ya estoy haciendo un poquito más, y estoy asignando un return, en este caso, ¿no? Para mi función, donde yo estoy regresando justamente a esta nueva data. ¿Y esto para qué es? Esto es para, como ya hemos mencionado antes, con la función return yo puedo asignar una variable al resultado de esta función, ¿no? Entonces yo voy a decir que septiembre de dos mil veinte va a ser este descarga data, y con estos argumentos, ¿no? Por eso que en el ejercicio anterior salía septiembre de dos mil veinte. A ver por esto. Listo. Entonces, cuando acceda justamente a la base de datos que he creado, yo tengo esa base de datos, y hemos visto que, nuevamente por el tema de índices, se crea una columna adicional, y bueno, acá la otra forma, como les mencioné, que ustedes pueden así cambiar usando el comando drop, pero en este caso yo le estoy volviendo a llamar a la variable septiembre de dos mil veinte, que va a ser el resultado de la variable de septiembre de dos mil veinte, cuando se le aplique el comando drop, que es otra forma, es como le hemos visto antes, con el comando, cuando uno adiciona el argumento in place igual a true, lo mismo es hacerlo de esta forma, ¿sí? ¿Listo? Entonces ya tenemos, y tenemos que de septiembre de dos mil veinte, es toda esta base de datos que está acá. Listo. Como ya les mencioné, no, solo necesitamos temperatura promedio, y velocidad del viento promedio diaria, ambas diarias, ¿no? Entonces todo lo demás no me serviría. Necesitamos días y temperatura promedio diaria. Ahora, como pueden ver acá, yo a septiembre dos mil veinte, acá estoy creando una línea aparte más o menos, para que sepan qué es lo que va a pasar. Yo estoy generando justamente un subset de septiembre de dos mil veinte, donde la columna año, mes, día, de septiembre de dos mil veinte, sea igual a uno, ¿sí? Y acá yo estoy poniendo que la temperatura, o sea, la columna temperatura de esto, y acá le estoy poniendo otra, este, otra ejecución, otro comando que es la min, ¿sí? Más o menos, acá yo estoy poniendo varios, este, comandos en una sola línea, pero más o menos para disgregar lo que se está haciendo. Cuando yo hago así, yo estoy seleccionando, la información en el año, mes, día, que pertenece al primer día de septiembre de dos mil veinte, ¿no? Entonces, más o menos va a salir así, la información del primer día es todo esto. Ahora, yo quiero justamente la temperatura nada más, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo esta temperatura acá, ¿sí? Yo cuando ejecute todo esto, el output que voy a tener, va a ser la temperatura, que es la temperatura al primer día. Y como he mencionado, yo solamente quiero la media, ¿sí? Entonces, ahí es donde pongo esta partilín, ¿sí? Y cuando yo lo ejecuto, a mí me va el resultado de la media de esta serie que ven acá. Y en este caso, en este caso, es 14.69, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros, como aquí dice, es el comando, este, plantilla, por así decirlo, que vamos a utilizar, para generar una nueva base de datos. ¿sí? Porque esto, se resuelve justamente generando una base de datos nueva, donde yo voy a tener, para cada día, su temperatura promedio, con la velocidad promedio, del viento, ¿sí? Ahora, para esto, yo voy a crear justamente una lista, que va a ser, el set, de la columna, de año, mes y día. Si nosotros, cogemos esta información, ¿sí? O sea, la columna año, mes y día, de septiembre de 2020, van a ver que es, son todas las fechas, pero son repetidas, ¿no? Porque están a distinta hora. Entonces, yo lo que quiero son los elementos únicos, de esa lista, quiero los días únicos. Entonces, por eso utilizo el comando set. Pero como ya hemos visto, el comando set, este, es un comando, que se suele utilizar, para obtener, eh, elementos únicos, pero yo quiero volverlo lista, porque yo quiero utilizarlo, justamente, para crear un dataset. Entonces, yo pongo acá, lista. Entonces, estoy ejecutando la lista, del resultado, de este set, que deben ser, los elementos, dentro de esta columna. Y cuando yo accedo a listas fechas, que está acá, van a notar algo. ¿Sí? Van a notar que, perdón, van a notar que, las listas, las fechas, están en desorden, ¿sí? Y esto es lo que habíamos mencionado, en la primera, en la segunda clase, que set, cuando, se ejecuta set, te da una lista, pero es una lista aleatoria, de elementos únicos, yo las tengo que ordenar, ¿sí? Y para este caso, yo voy a utilizar el comando sort, que hemos visto, que permite ordenar, y cuando entro a listas fechas, ya tengo las fechas ordenadas, realmente, de manera ascendente. ¿Sí? Listo. Entonces, acá yo voy a crear, un data frame, un data frame, para los promedios diarios, de los datos meteorológicos, que hemos estado mencionando, que viene a ser la temperatura, y la velocidad, del viento. Entonces, yo voy a crear acá, un data frame, que va a tener como nombre, septiembre, 2020, diario, y yo voy a hacer aquí, mi index, o mi índice, o sea, en la lista de las fechas, que hemos creado, y las columnas, van a ser temperatura diaria promedio, y velocidad del viento, diaria promedio. ¿Sí? Entonces, cuando yo, creo, este data frame, pueden ver, el índice está en las fechas, pero no tiene información, porque todavía no le hemos asignado, la información. ¿Ya? Y acá es donde yo, voy a comenzar a automatizar todo. Bien, podríamos, calcular, de manera, este, manual, todas las temperaturas medias, cambiando esto por día, en vez de que sea, 0.1, 0.2, 0.3, y así ir cambiando, así un montón, ejecutando, ir copiando, pegando, copiando, pegando, lo cual obviamente, no va a demorar un montón de tiempo, y eso es lo bueno de Python, que uno puede automatizar, este tipo de acciones, de manera rápida, y acá vamos a utilizar, un for loop, y en ese for loop, vamos a utilizar la fecha, dentro de las listas fechas, o sea, vamos a agarrar los elementos, dentro de la lista fecha, que en este caso, le estoy llamando fecha, ¿sí? Y acá yo voy a crear un lock, como ya saben, con el comando lock, dentro de una base de datos, no solamente puedo agarrar, sino también puedo, astignar, el valor, dentro de esa intersección, y la intersección, va a constar justamente, en el índice fecha, en la temperatura diaria promedio, va a ser justamente, esto de acá, que esto, este, esta secuencia de comandos, y hemos visto, que nos arroja, la temperatura media, de, día, que nosotros estamos filtrando, ¿sí? Y como pueden ver acá, yo estoy filtrando, el día fecha, que es justamente, el día, que está dentro, de estas listas fechas, que hemos visto, ¿sí? y acá estoy justamente, calculando la media, lo mismo voy a hacer, para la velocidad del viento, voy a aplicar la misma lógica, usando, haciendo uso, de, el comando lock, y haciendo uso, justamente, del subseteo, lógico, que sea igual, a la fecha, para velocidad del viento, y esta vez, su velocidad, la velocidad, del viento media, del día, y vamos a ver, que nos otorga, cuando ejecutamos esto, ya tenemos todos, los datos ya ingresados, la temperatura diaria promedio, y la velocidad del viento, diaria promedio, como pueden ver, ¿sí? Y ahora, acá yo estoy generando, justamente, este, un array, ¿sí? Podrían trabajar también, con la lista fechas, no habría ningún problema, y acá, no sé por qué puse fechas array, bueno, por algo, acá estoy trabajando con listas, no habría ningún problema, pero como les mencioné, estos de acá, mientras sean listas, mientras sean el mismo objeto, no va a pasar nada, entonces acá, yo estoy generando, mi figura, que va a constar de dos axes, uno, dos, y en la primera, voy a poner, la lista de fechas, que son bienes, a la lista de todas las fechas, y voy a poner acá, la serie, de la temperatura, diaria promedio, para esta nueva base de datos, que hemos generado, que se llama, septiembre de 2020 diario, que vendría a ser justamente, esta serie de acá, toda esta serie de acá, y lo vamos a poner, como etiqueta, temperatura diaria promedio, y el color va a ser azul, y para velocidad del viento, ya es la misma lógica, solamente que el color, lo estoy cambiando a rojo, y bueno, y acá estoy haciendo, justamente, una serie de modificaciones, al gráfico, le estoy poniendo que, en el AXE 1, los TICs, justamente, donde están las separaciones, van a ser las listas fechas, y va a tener una rotación, de 90 grados, con un font size, o con un tamaño de letra, de 13, el J level, o la etiqueta, para el eje Y, va a constar, va a ser justamente, este string, con este tipo de font size, y así sucesivamente, voy adicionando más, modificaciones, así, a los gráficos, que quiero mostrar, y cuando ejecuto todo esto, voy a tener algo como esto, ¿sí? Pero como pueden ver, se ha salido un poco de límite, entonces acá yo, comienzo a, bajar por ejemplo, el tema de subir el botón, por ejemplo, que sea un poco más arriba el índice, subir un poco más el top, también, puedo, ¿qué más? Puedo inclusive, abrir el espacio, entre estos dos gráficos, con wide space, le abro un poco el espacio, y bueno, puedo también ajustarlo un poco más, ¿no? Puedo ir un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, y así ustedes ya ven, con qué formato le van asignando, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente, cómo se resolvería el, este, el ejercicio, no sé si dejé otra parte más, no, ya, acá yo estoy haciendo una adicional, que viene a ser superposición, ¿no? Entonces, cuando uno, quiere hacer, por ejemplo, no sé, les piden esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación, entre la temperatura de área promedio, y la velocidad de área promedio, habrá alguna relación, o una especie de, no sé, de patrón que seguirá, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, para este caso, yo tendría que superponer las dos, ¿no? Pero si yo superpongo, si yo superpongo, como pueden ver, darse cuenta acá, si yo superpondría de la forma que ya hemos visto que se superpone, vamos a tener, este, distintas cosas, perdón, ¿por qué? Porque acá, justamente la velocidad, la temperatura de área promedio parte desde catorce o tres aproximadamente, y sube hasta diecisiete, ¿sí? Mientras que la velocidad del viento de área promedio tiene una escala, se maneja en una escala menor, de dos punto siete con hasta tres punto seis, ¿no? Entonces, si uno superpone, lo que va a obtener, de la manera convencional que ya sabemos, lo que va a obtener es quizás, una curva, que está, o sea, una serie que va a estar, una encima, una arriba y otra abajo, pero no se van a llegar a superponer, ¿sí? Entonces va a ser difícil determinar si es que, es que de verdad existe una correlación, ¿no? Y acá es donde yo, este, voy a poner acá, superposición mediante, este, eje, x gemendo, ¿sí? Y este es un método que se suele utilizar cuando quieren hacer una superposición, quieren, o sea, forzar la superposición entre dos series, que justamente el valor lleno no está dentro del mismo rango, ¿no? Y bueno, como pueden ver, yo voy acá a crear solamente un axe, ¿sí? Y acá en este axe, yo voy a poner, va a pasar en las listas fechas, con la temperatura diaria promedio, como ya hemos visto, y acá yo estoy creando un axe gemelo, ¿sí? Y este axe gemelo, ¿va a ser gemelo en qué? Solamente va a ser gemelo en la parte x, van a compartir el mismo eje x, ¿sí? Y al momento que ustedes hacen esto, los ejes y se van a poner en el mismo rango, es decir, el eje y, que va desde 15, no sé por así decirlo, hasta 17, va a tener el mismo número de separaciones, que el otro eje, que va a ser desde, por así decirlo, desde 2.5 hasta 3.54, van a tener las mismas separaciones, entonces se va a alinear, en esa forma, ¿no? Y acá ese axe2, va a ser el plot de la lista fechas, con, en este caso, la velocidad diaria promedio, y acá le estoy cambiando los colores, ¿no? Y bueno, estoy diciendo, otras cosas más, otras etiquetas más, lo ejecutamos, y vamos a tener algo como esto, y ahí sí se puede ver, ¿no? Que efectivamente hay como cierto grado de correlación, ¿no? Cada vez que baja la temperatura, perdón, baja también la velocidad, luego sube la temperatura, sube la velocidad, y así se sienten, hay unos puntos donde no coincide, pero, se puede ver que un patrón, que donde sube la temperatura, sube la velocidad, donde baja la temperatura, baja la velocidad, entonces, se podría decir justamente, que la velocidad del viento, está incluida, en cierta manera, por la temperatura también, que existe, ¿no? En el ambiente, más o menos. Sí, y, bueno, bueno, entonces, esto es básicamente, lo que vendría a ser, lo que es Map.lib, ¿sí? Acá, voy a comenzar, justamente, con un análisis de datos, vamos a utilizar ya pandas, pero esta vez, con datos más, más extensos, ¿ya? Hemos visto, y hemos trabajado con pandas, de unos aproximadamente, unos 700 elementos, pero esta vez vamos a utilizar elementos más extensos, y sobre todo, cuando tiene una data ya muy, 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 este, con bastantes elementos, ¿no? Muy, muy gruesa, por así decirlo, ¿no? Y, para este caso, van a acceder, no sé si, creo que todos los han recibido, yo he pasado al, al chat, o este, unos, unas bases de datos, que vienen a ser, este, las emisiones de bases de efecto invernadero, para el Perú, y para el mundo, déjame ver algún momento, esto es, esta es otra cosa, ah, este es el ejercicio, ya, esa es la solución del otro ejercicio, ya no, el Map.lib, ya, continuamos, eh, ignoren lo que acabo de mencionar hace un rato, estaba, estaba leyendo esto como si fuera parte de la clase, no, esta es parte de la resolución del siguiente ejercicio, ¿sí? Ya, vamos a pasar justamente, a lo que vienen a ser los bar plots, y los stack bar plots, que son como que las, este, los ploteos en barra, y los ploteos de barras, pero, este, superpuestos, ¿sí? Y acá yo estoy creando justamente una lista, que va a ser G1, G2, G3, G5, tengo otra lista, que va a ser, este, le estoy llamando, men means, que son las, las medias de los hombres, las medias de las mujeres, y, eh, vamos a crear un bar plot, que es, como habíamos visto, es AX, con plot, pero este caso va a ser bar, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Vamos a poner en el eje X, todo lo que vendría a ser labels, y en el eje Y, lo que vendría a ser, en este caso, el valor de los hombres, ¿no? Y le vamos a poner un, un, este, una etiqueta que es label, y vamos a ver qué nos sale. Entonces, tenemos algo así, tenemos un bar plot, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, poner estos, estos, este, estos valores, uno al costado del otro, ¿sí? Que es lo que, lo que generalmente se suele hacer, en ciertos análisis, ¿ya? Acá, se maneja una lógica, un poco distinta, ¿por qué? Porque si yo ejecuto, justamente, el valor, vamos a ponerlo así, ¿no? Esto de acá lo voy a copiar, imaginemos que sea, y no, como ya hemos sabido, reviso, los valores de X, hombres, mujeres, y ya está, ¿no? Comentar esto, uno diría, bueno, quizás se ponga uno al costado del otro, pero no, no pasa así, simplemente se superponen, o bueno, sale en este caso, es un error, no me olvidaba de, de definir X, ya está. Y no te va a aparecer nada, porque hay algún error acá, ancho no está definido, ahora sí, justamente me había olvidado de definir ancho, y como esa es la variable de la anchura que les das a las barras, no apareció nada, ahora sí debe aparecer. y acá está, y se dan cuenta, por ejemplo, va a aparecer esto, ¿por qué? Porque la segunda serie, que es la barra de las mujeres, ha superpuesto, o sea, como que calcado encima, y obviamente salen con esta forma, ¿no? pero yo no quiero que se calque encima, yo quiero que muestre uno al costado del otro, ¿ya? y es acá, justamente donde viene, este, estos comandos de acá, voy a eliminar esto, y como pueden ver acá, yo a este X, le estoy quitando, el ancho, sobre 2, ¿sí? a este ancho de acá, le estoy quitando, justamente a este valor, que yo estoy llamando ancho, le estoy dividiendo entre 2, y le estoy quitando lo que vendría a ser X, ¿sí? ¿Por qué? Porque X, yo lo estoy nombrando acá, acá X yo estoy resignando, a lo que vendría a ser justamente, el rango de valores que existe en labels, recuerden que con len, uno tenía justamente, cuántos valores existían, en una lista, o en una regla, o en lo que fuese, y estoy generando una range de esto, bueno, yo genero una range, me va a dar, justamente una range, de, de 5 elementos, desde el 0 hasta el 4, ¿no? Entonces con estos valores numéricos, yo puedo trabajar, yo puedo modificar el ancho, de la barra, entonces yo quiero que la barra, se corra para un lado, para un caso, y quiero que la barra, se corra para el otro lado, para el otro caso, como viene a ser acá, ¿sí? Entonces cuando yo ejecuto esto, me va a aparecer, de esta forma, así, como lo estaba buscando, inicialmente, ¿no? Al costado para comparar, ¿sí? ¿Cómo le ponemos etiquetas a esto? Nosotros podemos utilizar, justamente, el comando bar, y ahora abajo, label, yo, justamente, elijo la serie, y le pongo un padding, que vendría a ser como, una especie de anchura, que le va a tener las etiquetas, ¿sí? Y para esto, yo tengo que llamar a mi axe, tengo que, definirlo como una variable, en este caso, lo estoy llamando serie 1, y para el caso de las mujeres, serie 2, ¿no? Y bueno, cuando ejecuto esto, voy a tener esto con, el número, de conteo, ¿no? Que es el número de la variable, que está acá. Sí. Ahora, vienen justamente, los star bar blocks, o el proteo de barras acumulado, ¿no? Que es cuando quieren que un proteo, se superponga encima de otro, pero, que la, justamente, el inicio del segundo, del segundo proteo, por así decirlo, de la segunda barra, sea el término de la primera, ¿sí? No sé si han visto, ese tipo de proteos, son comunes, como por ejemplo, cuando ven el tema, no sé, pues, de gases de efecto invernadero, quieren ver cuánto, de esos gases de efecto invernadero, corresponden a CO2, a metano, a N2O, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí es donde se utilizan, estas barras de, de ploteo acumulado. Igual, vamos a hacer uso, de esta, de esta información, que ya tenemos, ¿sí? Y, acá, como pueden ver, yo, bueno, tengo las etiquetas, y, esas etiquetas, van a ser, justamente, mi eje X, que están acá, y acá, yo estoy haciendo, la media de hombres, y acá le estoy poniendo, el, la anchura, de esto, de este, este ancho, ¿no? Que vendría a ser 0.35, la variable ancho, y el eje lo estoy poniendo hombres. Y en el caso de las mujeres, ¿sí? Le estoy poniendo casi lo mismo, pero acá yo estoy poniendo, otro, eh, argumento adicional, que es button. ¿Y button qué quiere decir? Button quiere decir, que ese va a ser como que, mi, y es cero, de ahí va a partir, el ploteo, de las, de la otra serie, de información que yo tengo. Quiere decir, que por ejemplo, yo ploteo este 20, y una vez que termina 20, el nuevo 20, o sea, el nuevo cero, para 25, ya no va a ser el cero inicial, sino va a ser el, el 20, y lo va como que dice, poner encima. ¿Sí? Y más o menos para que vean, vamos a ejecutar esto, y así está. Entonces, lo que ha hecho justamente este comando button, lo que ha dicho ya, ha terminado de plotear los hombres, pero ahora en el caso de las mujeres, el button no va a ser cero, que es donde comenzó los hombres, sino va a ser donde terminó los hombres. ¿Sí? En este caso, viene a ser, para, para G1, viene a ser 20, y de ahí le pone 25. Para G2, viene a ser 35, y de ahí le suma 32, y así, más o menos para que vean. Sí. Y acá estoy haciendo uso justamente de esta información que les mandé. Es una, es un archivo CSV, que se llama Emisiones Perú. Lo puse con doble S, por error, porque sabe un poco con el inglés, pero es bueno, para que sepan, es Emisiones de Perú. Y bueno, yo lo estoy llamando justamente de esta carpeta, donde lo tengo guardado. ¿Sí? Y como pueden ver, acá tienen dos, yo entro de Emisiones Perú, tiene dos nombres, que es Unnames. ¿Sí? Entonces, estos eran partes de los índices. ¿Sí? Estos vendrían a ser, esta era parte de los, de los multiíndices, que antes tenía este, esta base de datos, pero como lo pasé a formatos CSV, como no tenían nombre, y ahora les estoy leyendo, obviamente los leí como columnas, pero les ponen que no, no saben qué nombre, si le ponen Unname. 2.0 y 2.1, ¿no? Entonces, entonces para este caso, yo voy a hacer uso del comando Rename, lo que me permite cambiar justamente el nombre, y yo voy a hacer, yo voy a hacer uso de un diccionario, que es donde digo que, la primera columna, que es Unname, 2.0, va a ser igual a Año, y para el otro caso, va a ser Sector. Y va a ser justamente en las columnas, Axis 1, y va a tomar, y Inplace va a ser True, quiere decir que la acción se va a realizar, sobre la misma variable. Y entonces yo ejecuto esto, y cuando veo justamente, mi output, ya vemos que, tenemos para el año, 1970, y así para el sector, CO2, CH4, y N2O. Perfecto. Listo. Entonces yo voy a comenzar a hacer un subseteo, yo solamente quiero concentrarme, en el último año, que es donde hay data, que es en 2019, ¿sí? Entonces yo voy a hacer Emisiones Perú, igual 2019, voy a seleccionar justamente, para el año 2019, como pueden ver acá, ¿sí? Cuando yo ejecuto, cuando yo veo más o menos, de qué consiste mi base de datos, vemos que tenemos esto, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer ahorita, es, yo voy a hacer del sector, mi índice, ¿sí? No va a ser el año, porque el año ya sabemos que, se repite, no tiene sentido poner un índice, donde se repiten las cosas, pero acá, en el sector, es distinto, entonces, esto yo lo voy a volver mi índice, ¿sí? Entonces le voy a decir que tomen, cuenta ahí, y, si yo accedo, por ejemplo, año, todavía va a estar ahí, pero a mí no me sirve el año, ya sé que eso pertenece al 2019, entonces, no tienen caso continuar con esta columna, entonces, yo simplemente le aplico un drop, y, le va a aparecer un warning, obviamente, porque están, ustedes haciendo, están borrando información, y, bueno, y acá tenemos justamente una base de datos, un subceteo que he hecho, un cortito, con, este, el sector, y, los gases de efecto invernadero, que corresponden a cada sector, las emisiones, ¿no? Para los que no saben, AFOLU, voy a ponerlo acá, más o menos, para que sepan, AFOLU es un acrónimo, que viene a ser del uso de suelo, y, de ordenamiento forestal, ¿dónde está acá? Acá está, definición, acá está, agriculture, forestry, and other land uses, ya es AFOLU, ¿sí? Para que sepa, listo, entonces, vamos, y, lo que yo quiero crear ahorita, es una, es un, un bar plot, donde se pueda, ver, que para cada sector, cuánto contribuye, el CO2, cuánto contribuye, el metano, cuánto contribuye, el, el óxido nitroso, a manera justamente, de barras, pero de barras superpuestas, ¿sí? Y como se dan cuenta, son varias series, en el caso anterior, eran solamente dos series, nada más, ¿sí? Pero en este caso, son como unas cinco series, ¿sí? Y estar haciendo, ese proceso, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, poner este, poner este, estar poniendo botón, cuál vendría a ser la suma, de lo otro, con lo anterior, es un poco tedioso, y es ahí donde vienen justamente, nuestros queridos amigos, los for loops, ¿sí? Entonces, yo parto, primero, haciendo un diccionario, para los, para los gases, ¿no? Entonces, para cada tipo de gas, yo voy a tener un color en específico, ¿sí? Y lo voy a ejecutar, y ya te van a saber por qué. Luego voy a comenzar, a crear mi figura, para mi AX, como ya hemos mencionado, y acá yo justamente, estoy creando un for loop, y aquí yo estoy diciendo, para el sector, dentro, de la lista generada, en, emisiones perú, 2019, punto index, vamos a realizar, todas estas cosas, que ahorita vamos a, a explicar, pero más o menos, para que sepan, yo lo que estoy haciendo, es, estoy agarrando el índice, de la nueva base de datos, ¿sí? Que es esto, lo estoy volviendo una lista, y estoy comenzando a enterar, en cada sector, o sea, cada elemento, que es un sector, dentro de esta lista, ¿sí? Para que se entienda. Para cada elemento de esa lista, yo estoy acá, poniendo una variable, que se llama, ypos, igual cero, ¿sí? Este ypos, igual cero, ¿para qué lo pongo? Ahorita le explico. Después de eso, yo voy a generar un doble for, otro for loop, más, voy a generar un doble for loop, y en este for loop, yo voy a iterar, para cada gas, dentro de la lista, de la base de datos de emisiones, pero, en las columnas. Si nosotros, accedemos a las columnas, con columns, sin, 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 este paréntesis, vamos a tener, justamente, este arreglo de columnas, pero yo lo quiero volver a una lista, para poder, hacer justamente, la iteración. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a hacer el ploteo, justamente, de axe, o sea, en forma de barra, voy a poner el sector, en la parte de las X, voy a poner las emisiones, de Perú, 2019, para cada sector, para cada gas, ¿sí? O sea, para la intersección del sector con gas. Yo lo que quiero, por ejemplo, voy a acceder acá, a la base de datos, yo quiero que, cada sector, y cada gas, se ploteen, y luego, por ejemplo, se ploté esto, para FOLU, y luego, se superponga, o sea, encima, vaya, el CH4, y el NO2. Pero yo primero, justamente, quiero ir, primero al sector, y luego al gas, por eso va en ese orden. ¿Sí? Y esa va a ser la selección que yo estoy poniendo, para ponerlo en la barra. Y el bottom, o sea, la parte donde va a comenzar justamente el ploté, va a ser el J-Post, que en este caso es cero. ¿Sí? El label, va a ser, justamente, el gas, que ya sabemos que está iterando en esta lista gas, y el color que vamos a seleccionar, va a ser el color que está asignado dentro de este diccionario, ¿no? Y para eso, como ya recuerdan, para el color, para agarrar un elemento del diccionario, para agarrar justamente el valor, yo tengo que ser llamado al key, y el key justamente es el gas, como lo estoy poniendo acá. ¿Sí? Y acá es donde viene el truco, justamente, para que el gráfico funcione bien. Acá yo estoy haciendo justamente una suma, y estoy diciendo, que mi posición Y, que era cero, y mi inicio va a ser igual a la posición Y, que es cero, pero esta vez yo le voy a sumar, el valor de este sector, que yo he ploteado previamente. ¿Sí? Con esto, yo estoy como quien dice, reasignando de manera automática, mi Y cero, mi Y post, y que lo estoy utilizando, en este argumento bottom. ¿Sí? Entonces, cuando yo sume, voy a tener, para metano, ya no va a ser cero, sino va a ser este valor, mi bottom, y así se va a poder superponer encima de esto, ¿no? Y cuando sea para justamente, para el óxido nitroso, igual, ya va a tener la suma de todo esto, porque se va a sumar este valor, con este valor, y así sucesivamente, para cada tipo de, este, de sector. ¿Sí? Y bueno, le voy a poner una leyenda, y vamos a tener algo como, esto. ¿Sí? Bueno, los colores, no sé, bueno, se pueden ver más o menos, pero igual, está amarillo, B, este azul, y verde, y ahí pueden ir viendo la variación. Pero ahora, si se han dado cuenta, cuando yo genero la leyenda, me aparece una leyenda repetida, y yo digo, y ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Es un error? No, no es un error, sino que, al momento que tú has hecho una iteración, tú has creado un ax, tú has creado una especie de, de este, de, de elemento artístico, para cada vez que has ploteado este, esta barra, con una respectiva etiqueta, ¿sí? Que es en lo que se llama justamente, dentro de, de MapReddit, se le llama, Handel, y Labels. Los Handels, vienen a ser, como una especie de, de elemento gráfico, que se ha generado, y el Label, viene a ser la etiqueta, que le corresponde a ese Handel, ¿sí? Y, por ejemplo, nuevamente, este, este, por ejemplo, esta, no sé si lo pueden notar, ojalá, bueno, a ver, vamos a ver acá, este primer trío, de, de, de la leyenda, corresponde justamente a esta barra de acá, este segundo trío, corresponde a esta banda de acá, y este tercer trío, corresponde acá, y así sucesivamente, ¿sí? Y es acá donde yo, justamente puse el diccionario de colores, para que los colores sean los mismos, ¿no? Porque si yo no hubiera puesto, el diccionario de colores, la asignación de colores, hubiera sido totalmente aleatoria, ¿sí? Vamos a repetir esto, pero esta vez sin colores, ¿ya? Para que vean más o menos. O sea, sin asignación de colores, tengo colores acá, me lo vuelo, ¿sí? Y van a ver que, se van a generar igual el mismo gráfico, pero va a tener muchos colores, y como me dan cuenta, se ha asignado de manera random. Estas tres partes de acá, corresponde a este gráfico, este tres, corresponde a este gráfico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces para acá, yo le he asignado justamente el color, para que tengan el mismo color, y sepan a qué gas se refiere, ¿sí? Ya, pero entonces, pero eso no me soluciona el problema, de que tengo, este, la leyenda repetida, allá. Acá es justamente donde entra, una especie de hack, ¿no? Que yo tengo, para que la leyenda pueda emitirse, sin repetición, ¿sí? Y acá estoy creando una función, que va a ser leyenda sin repetición, que va a constar justamente, un argumento ax, que es el ax donde yo le voy a aplicar, y, si ustedes leen un poco la documentación, de MapLodip, hay un comando, que se llama, get handles, get legend handles labels, ¿ya? ¿Qué permite hacer esto? Lo que va a hacer, este comando, get legend handles labels, lo que va a hacer es, va a agarrar el ax donde tú estás trabajando, en ese momento, y va a generar justamente, un tuple, un tuple, de los handles, o sea, del elemento artístico, que tú estás haciendo, que en este caso es una barra, con su respectiva etiqueta, ¿sí? Eso funciona justamente, este, con un ax, como pueden ver acá. Y acá estoy creando, justamente un tuple, de los handles y los labels, aplicando este comando, get handle, get legend handle labels, ¿sí? Y ahora yo estoy creando una lista, que yo lo estoy llamando, hlista y llista, ¿sí? Ambas listas vacías, y aquí estoy aplicando un for loop, en el cual estoy diciendo, para cada handle y label, dentro del zip, o sea, del par, de handles y labels, ¿sí? Si el label, no está, en la lista l, en la lista vacía, yo voy a, este, a la lista h, que es la de los handles, yo le voy a, hacer un append, de ese handle, que no está dentro, y, a la lista l, yo le voy a hacer un append, de ese label, que no está dentro, de la lista. con esto, ¿qué va a suceder? Justamente, va a comenzar a pasar, por todos los, todos los elementos gráficos, y si ese elemento gráfico, no se repite, lo va a adicionar, pero si se repite, no lo va a adicionar, y para qué quiere eso, una vez que ya tengo, esa lista de elementos, por así decirlo, únicos, yo voy a aplicar, el comando legend, ¿sí? Y el comando legend, para que, sepan un poco más o menos, de qué consiste la documentación, el comando legend, puede ser un comando, este, que no tenga, elementos, argumentos dentro, definidos, como puede decir, tenerlos, y acá es donde yo, este, yo estoy poniéndolo, la primera serie de elementos, que correspondería a los handles, como h lista, y a los labels, como l lista, que es en el orden, en el cual requiere, el comando legend, ¿sí? Y esa va a ser la función, que yo voy a generar, vamos a hacerlo así, ¿sí? Para que sepan más o menos, lo que va a pasar, y una vez que ejecuto esto, bueno, voy a hacer lo mismo, que estaba acá, pero esta vez, en vez de poner legend, voy a poner leyendas y repetición, quiere decir, voy a hacer uso, de esta función, que he creado, que necesita, un ax como argumento, y lo voy a ejecutar, y ya está, ya no tengo elementos repetidos, y ya tengo justamente, mi leyenda única, ¿no? Ahora, pero ustedes dirán, bueno, sí, está el elemento, pero CO2, este 2, así, no sería mejor que esté como, un 2 subíndice, igual con el 4, igual con el 2, allá, para este caso, vamos a hacer uso, de otros 2 elementos más, ¿sí? Acá yo estoy, eh, llamando una, un diccionario, que se llama, RedDevProcess, que es como, bueno, es un diccionario antiguo, que utilicé, que es una redefinición, de procesos, pero en este caso, estoy redefiniendo, el nombre de los gases, y estoy, así, estoy llamando, que CO2, va a ser igual, o sea, el valor de CO2, la llave de CO2, va a ser igual al valor de CO2, pero esta vez, con subíndice, igual para metano, para óxido nitroso, ¿sí? Y con esto, yo voy a permitir, redefinir justamente, cómo están los labels, ¿sí? Y en mi lista label, en la L lista, yo estoy generando justamente, una lista, por este, por iteración, y estoy diciendo, dentro de este, RedDevProcess, yo voy a, este, obtener, los elementos, cada uno de estos elementos, y se funciona de esta forma, con get.item, item, en forma de tuple, para cada item, dentro de la lista L, ¿no? Con esa línea, se puede modificar, lo que va a hacer es, va a pasar por el CO2, y va a decir, ah, este CO2, va a ser igual ahora, a CO2, pero con el 2, en forma de subíndice, y así para cada elemento, ¿sí? Pero yo redefino esto, y cuando ejecuto nuevamente, mi, eh, toda mi sección, de códigos, ya está, ahora sí, con subíndices, ya, todos tranquilos, y felices, ¿sí? Listo, y acá, yo estoy ya poniendo, los dos últimos, ejercicios, ¿ya? Acá, bueno, esto de acá lo podemos dejar como tarea, o como, no sé, llámenlo como un trabajo final, si quieren así ponerlo, ¿ya? Porque eso sí le va a tomar un poco más de tiempo, pero este ejercicio 17, sí, me parece interesante, y acá yo estoy diciendo, de la base de datos, sobre las emisiones de G, y en el mundo, que es la base de datos, eh, que les pasé, que, bueno, tiene esta, este nombre de acá, ¿sí? S, S, guión bajo, G, H, guión bajo, data, guión bajo, BWP 100, en formato CSV, que pesa como 31 megas, si no me equivoco, es una data bien extensa, en esa base de datos, van a crear un gráfico, que permita ver, por tipo de sector, de evolución mundial, de emisiones, de su elección, obviamente pueden elegir cualquier gas que quieran, a través de los años, sí, a través de todos los años, la data data desde 1970, hasta el 2019, entonces van a hacer toda esa evaluación, y acá yo estoy poniendo una nota, y que, lo que suele pasar es que Excel, genera archivos, CSV separados por punto y coma, este archivo que yo les he pasado, de CSV, ha sido generado a través de Excel, quiere decir que, los separadores, no es la coma en sí, sino el punto y coma, y eso puede tener, una especie de problemas, cuando uno utiliza justamente, el comando pd.read.csv, porque, asume que el separador, o sea, el argumento de separación, asume por defecto como una coma, pero eso se puede cambiar, simplemente tienen que poner acá el argumento, y le ponen punto y coma, y así les va a poder abrir, la base de datos sin problema, y para esto, ya vamos a darle 15, tiempo, vamos a darle 15 minutos, ¿sí? Entonces, son las, son las 4 y 35, entonces a las 4 y 50, vamos a ir con el resultado ya, de este ejercicio, que es un poco largo, pero les va a servir, ¿sí? Listo, entonces 4 y 50, volvemos, a ver, antes, ¿hay preguntas? No, no hay preguntas, ya, listo, entonces 4 y 50, volvemos, y, ¿sí? Listo, volvemos ¿Me escucha, no? Ya Perfecto, entonces vamos a ir con la resolución Del ejercicio 17 Y bueno, para esto lo que yo voy a hacer Como ya he mencionado Voy a asignar una variable Que se llama dataset Y acá le estoy haciendo uso Del pg.pd.readcsv Donde está justamente Todo el link Donde está contenida la información Y el separador Y cuando yo ejecuto este código Y accedemos Y acá tenemos justamente un dataset Que es una base de datos que es inmensa Como pueden ver Tiene 218.422 elementos Una base de datos súper grande Y acá yo puedo también revisar un poco La información en que consiste Más o menos cómo está Qué nombre de columnas tiene Y acá lo que yo necesito Como ya saben Es hacer un subseteo Porque no puedo trabajar con una base de datos Muy grande Y hay elementos donde se repiten Entonces acá Yo estoy viendo más o menos Cómo sería un set De los O sea, quiero ver los valores únicos Que hay Que están contenidos Dentro del sector title Que en este caso vendría a ser Lo que ya mencionamos Apolo y todo eso Pero bueno Cuando ejecuto eso Ya sabemos que En esta parte del sector title Contiene cinco elementos Buildings, Apolo, Energy Systems Industry y Transform Para más o menos tener una idea Y en el caso de años También si accedemos ¿Cuánto hay? Va desde 1970 Hasta 2019 Aproximadamente ¿Sí? Listo Y bueno Entonces Como hemos mencionado El ejercicio consiste en crear Un gráfico que permita ver Por tipo de sector De evolución mundial De emisiones ¿No? Y en este Para un Para O sea, de emisiones De selección puede ser Este CO2 O puede ser este CH4 O puede ser GH Que HG Que viene a ser todos los Gracias de Factor Invernadero ¿No? Entonces Lo que yo necesito Justamente concentrarme Es en subsetear Para cada sector Entonces yo voy a crear Sus subsets Para Apolo Para Buildings Etcétera ¿No? Entonces acá yo estoy creando Justamente el Apolo El subset para Apolo Yo estoy diciendo que es Bueno Dataset Apolo Va a ser Igual a Este Dataset original Donde La columna Sector title Del Dataset Va a ser igual a Apolo Entonces Genero esto Veo la información Y ya está ¿No? Ya tengo subseteado Todo lo que vendría a ser Apolo Acá no se ve bien Por el tema de De cómo está Este El display Justamente el output Pero ya todo esto Está subseteado Para Apolo ¿Sí? Y yo Quiero concentrarme En la variación En los años Como he ido variando Entonces acá yo voy a generar Una lista de Los años Que yo justamente tengo ¿Sí? Y acá yo voy a crear Un Nuevo data frame Este Que lo estoy poniendo Dataset Apolo Years Que bueno Estaba yo trabajando Un poco en inglés Con esto Y yo lo que voy a hacer Como ya hemos visto Justamente para Automatizar Justamente la asignación De variables Yo para cada Año Dentro de Mi lista Years Para cada año Dentro de mi lista De años Que tengo acá Yo voy a Asignar El valor Dentro de ese Dataset Como ya hemos visto Para cada año Y en este caso Yo voy a concentrarme Solamente En lo que No En lo que viene a ser GHG Que vendría a ser Greenhouse Gas Que es todos los Gases de efecto invernadero Sumados ¿No? Y bueno Acá ya estamos diciendo Que se va a hacer Mi data SedaFolu Donde el año Va a ser igual Al año Donde estoy iterando Y voy a agarrar La columna De Greenhouse Gases Y voy a aplicar Una suma ¿Sí? Entonces Yo Voy a generar Todo esto Y cuando lo tengo Uy Ah no No he seleccionado No he definido esto Perdón Ahora sí Ya está Ahora yo tengo Justamente Un Dataset Bien chiquito Que consiste Justamente De los años Desde 1900 hasta 1970 hasta 2019 Con la información De las emisiones Sobre gases De efecto invernadero ¿No? Y lo mismo Voy a hacer Para Buildings Para Industry Para todos los sectores ¿No? Para Buildings Para Industry Para Energy Systems Igual Para Transport Sí También Ahora pero tú dirás Pero Andrés ¿Por qué no aplicas También un for loop Para lo que vendría a ser Este cada sector ¿No? Ya que estás repitiendo Cinco veces ¿No? Es que en este caso Yo estoy utilizando Justamente Una Un dataset Para cada sector Estoy utilizando Una variable Para cada sector Se puede hacer esto Se puede asignar Como que nombres De variables Para De distintos tipos De variables Lo puedes asignar Con un nombre En específico En un formato De for loop Pero es un poco Complicado La sintaxis Hay que ver ciertas cosas Que bueno Por el momento Para lo que ustedes Requieren No va a ser necesario Quizás para Unos cálculos Más avanzados Sí Pero en este caso Como son cinco Nada más Simplemente se puede copiar Y pegar Cambiarla Un poco La Este ¿Cómo se llama? El nombre Y ya está ¿No? Y para que también Sea un poco más entendible Qué es lo que estoy haciendo ¿Sí? Listo Entonces una vez Que ya tengo Mis cinco datasets ¿Sí? Para De emisiones Para cada sector En los años Yo simplemente Voy a aplicar Lo que ya hemos aprendido En cuanto a tema De ploteo ¿No? Para la lista de años Yo voy a agarrar Justamente Mi columna De greenhouse gases Y bueno Lo voy a seleccionar De mi data setafollow ¿No? Y para billy Y así Y le pongo Su respectiva etiqueta Para cada sector Le voy a poner su leyenda Y cuando ejecuto esto Voy a obtener Algo Como esto Así Como pueden ver ¿No? Recuerden que Estoy aplicando el mismo Axe No estoy aplicando Cinco axes Podría también Poner cinco axes Pero en este caso Yo quería superponerlo Para ver más o menos Cómo evoluciona Y ahí pueden ver ¿No? Cómo evoluciona Follow Cómo evoluciona Transporte Y buildings Etcétera El que más ha estado Este Variando Por así decir El que más se ha incrementado Ha sido Energy Seasons Como puede ver Ahí las emisiones De gases de efecto invernadero Han crecido bastante ¿No? A comparación de otros sectores Como por ejemplo Este Buildings Que viene a ser construcciones ¿No? Que ha permanecido un poco Como que constante A lo largo de los años ¿Sí? Entonces ya saben Gases de efecto invernadero La reducción Tiene que enfocarse En energía Porque aquí es donde está El mayor incremento Y la mayor parte ¿No? De las emisiones Listo Ahora esto de acá Es una regresión lineal Este es un extra Que yo estoy Mostrándoles Más o menos Y acá hay una Más o menos Para ver Si estas Estas variaciones Que acabamos de ver Obedece A un comportamiento lineal Y bueno Es más que nada Para que lo tengan en cuenta Es una Como digo Esa manera de extra Y lo que yo estoy utilizando Acá es una Librería Que se llama SKLearn Y ahí tiene una función Que se llama Metrics Y yo estoy importando Ahí una función Que se llama R-square Score Como que es El puntaje de R cuadrado Bueno Y estoy importando Matemática también Y para este caso Bueno Estoy creando Un array Para X De la lista de años Y un Array Para lo que es Afolu En lo que viene a ser Greenhouse gases ¿Sí? Y bueno Acá estoy generando Subplots Como ya hemos visto De 3 por 2 En la posición 1 Estoy ploteando X y Y Lo que justamente Quiero mostrar Y acá yo estoy poniendo Otro 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 argumento Que se llama Marker Con Marker Lo que va a hacer Es te va a asignar Qué tipo De Este De marcador Vas a tener ¿No? El marcador Por defecto Es una línea Pero en este caso Le estoy poniendo Uno Que lo que va a hacer Es dar Otro Un punto Grande ¿Sí? Y acá yo estoy Utilizando Una función De NumPy Que se llama Polyfit Que permite Obtener La línea Que se ajusta Para una ecuación Una ecuación lineal De primer grado Que en este caso Bueno Podría ser Uno XY Y aquí vendría a ser M Como ya hemos visto Un poco en matemáticas M viene a ser La pendiente Y B Viene a ser El intercepto Y acá yo estoy Haciendo una variable Que se llama Predicted Que vendría a ser Justamente la línea Que yo quiero plotear El valor real Que vendría a ser El valor de Y ¿Sí? Y R square Lo que te va a permitir Obtener justamente Es esa diferencia Ese valor de R cuadrado Que se mide Justamente En Cuanto La Este Los valores reales Difieren De la De los valores Este Predecidos ¿No? En este caso Predicted va primero Y luego real Y bueno Yo luego ejecuto Todo esto Y Hago el ploteo De la línea Y también Hago Le pongo un label Que en este caso Yo Lo estoy dividiendo Entre 10 a las 6 ¿Por qué? Porque el número Es muy grande Y yo lo he ploteado Antes Pero yo acá Lo estoy poniendo En formato De De fformat Le estoy poniendo Ahí todas las variables Que se requieren ¿No? Y bueno Y eso estoy haciendo Para follow Y para todos los demás Este Como se llama Para todos los demás sectores Y bueno Cuando ejecuto esto Tengo algo Como Uy ¿Qué pasó? Ah No he definido Creo algo Espérenme Ah Me he olvidado De importar esto Ya Ahí está Ahora sí Y ahora sí Ya lo tengo Y como pueden ver Ahí están Las líneas Justamente La regresión lineal Acá tiene un R Cuadrado de 91 Un R Cuadrado de 75 Un R Cuadrado de 99 Acá Es sucesivamente Pero como pueden ver Buildings ha estado Variando bastante No está que sube y baja ¿No? Me entiendo Un comportamiento Más lineal Es transporte Pese a que ha aumentado poco Pese a que se ha mantenido Como No sé si han visto Este Creo que no aumentó mucho Pero sí tiene Un comportamiento Más lineal ¿No? A comparación Por ejemplo De Energy Systems También tiene una Tiene un comportamiento lineal Pero en menor grado Que Transporte ¿No? Y bueno Eso es básicamente Lo que vendría a ser Todo Con respecto A Matplotlib Y esa es la última Este La última sesión En el último tema Ya Que vendría a ser Sería conformando Este curso Hasta aquí ¿Hay alguna duda Pregunta U observación Que tengan Sí Por favor Aprovechemos Unos minutos O sea Todavía Creo que podemos Quedarnos unos minutos Más Pero Si tienen alguna duda Este Consulta Pregunta Observación Comentario Por favor Díganlo ya Sino para ir Pasando al cierre De este curso Pueden activar Sus micrófonos También si quieren No necesariamente Tienen que tipearlo A ver Veo en el chat Algo Todo claro Ok Entonces Si no hay dudas Si no hay consultas Si no hay nada Que decir Nada Entonces Agradecerles nuevamente Por su atención Ha sido un gusto Haber podido Contribuir Un poco En su formación Con respecto A esta herramienta Tan importante Que es la programación O el manejo De un lenguaje De programación En este caso Python Les dejo mis mails Para consultarme En cualquier momento Que ustedes lo requieran No se olviden De hacer donaciones A la CAM Saben que las donaciones Son muy importantes Para que cursos Como estos Puedan repetirse Puedan inclusive Mejorarse O puedan hacerse Continuaciones ¿No? Y hablando De las continuaciones Yo he pasado Una encuesta Que me gustaría Por favor Que llenen todos Que es más que nada Sobre una percepción Del curso Eso a mí me va a servir Un poco Para mejorar La calidad De mis clases A futuro Y para saber Más o menos Cuál es la percepción Que ustedes tienen ¿No? A qué público También yo me estoy Dirigiendo Este También estoy dejando Una sección Para posibles Este Cursos O posibles temas Que se pueden tocar A futuro Si justamente Yo tengo una compañera Que ella Este También se dedica Al tema Bueno yo me dedico Al modelamiento Como ya les mencioné Ella también se dedica Al modelamiento Estamos pensando Quizás sacar algo Más adelante juntos Pero sería bueno Tener la retroalimentación De ustedes Para saber A qué cosa Enfocarnos ¿No? Más adelante ¿Qué más?